¿Qué tal amigos de Youtube? Pues miren bienvenidos por ahí a una aventura más de pesca en las Cuchuí, el día de hoy ando por aquí, en estos hermosos lugares, voy a ver si, si ya es tardecita por ahí, pero voy a ver si tiro la tarjeta por ahí, unos tres tiritos a ver si sale por ahí, por aquí estos arroyos grandes, aquí es un lugar de lugares, está haciendo aire, hace bastante aire, y este, pues se dificulta la pesca, pero pues igual señores vamos a cararle por acá, a ver si, sacamos unas dos tilapitas por aquí de esas tilapias gigantescas, tilapias monstruos, más que chulo en el lugarcito así, está muy bonito aquí el lugar, muy bueno, esperemos encontrar una tilapia de oro por ahí, para hacer una buena pesca, con una o dos tilapias grandes señores, hacemos unos buenos finitos, una buena comida, ocupamos muchas, es de que voy a cararle por aquí en este arroyito, miren, es un arroyo de un lago grande, pero es un arroyito, y de repente, ahí andan las tilapias, así es de que no se sale, vamos a cararle, puede ser que anden por aquí, una buena suerte, agarramos unos buenos tilapias señores, más que como les comento, hace mucho aire, pero igual, vamos ahora a ver, a ver como nos va, en más que chula lugarcito, pues vamos a tirar un tirito señores, aquí, vamos a ver como nos va, pues vamos por ahí con el primer tiro señores, hace mucho aire, hace mucho aire, aquí tapa un poquito el barranco, pero, el día está mucho, muy aire, mucho aire, muy difícil la pesca, pero pues, ocupamos unas cuantas, ahorita en la tarde, puede ser que saquen las dos, tres, para hacer unos buenos tilapias, una estilapia de costo, a ver que sale señores, lo que Dios nos dé es bueno, vamos a tirar un tirito, 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 empecemos con las pescas, MIREN, el primer tirito de miniatura, es q chula la de tirito, ah, si, 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 la renona, Empecemos con la pesca de tilapias monstruo, el día de hoy, aquí es q chula la de matrición, miren la primera está haciendo bastante agresores pero aún así sale la primerita vamos a dejarla saco de muy buen tamaño con esta señora unos buenos filetes una chulada de especial para los filetes esta las tradicionales empezamos con la pesca empezamos con la primera en la frente este recito y como les comento hace bastante aire pero pues venimos a buscar unas cuantas así es de que cuando yo solo el día de hoy otra vez este espero que me vaya muy bien ya empecé bien este otra vez no me puedo acompañar a nadie por ahí entonces como que la primera dedicada para sus dedicaciones de repente son los mojarritos muy buenas también ahorita las tardes así es de que vamos a ver qué está el suelo ahí está el suelo ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nada si das! ¡Puerte la mesta. Porqué hay las huellas, aquí están las huellas de los venaditos. Hりman es Seliman. Donde se arriman a tomar agua. Ahi están mirenlas. Genaditos de muy buen tamaño, miren. Son menados de buen tamaño. Todos esos, miren, ahí están las huellas. Las de los mapachas también, ahí andan miren. Ahí andan miren. vamos a ir echando a ver que más sale por aquí vamos a ir tengo por ahí una ocasión de Tarriazo con mucho gusto por ahí para Enrique Cortés desde Deleno, California y Leticia Arevalo con mucho gusto a este Tarriazo para todos ustedes y Leticia Arevalo y Leticia Arevalo y Leticia Arevalo pero miren cuántas mojarras salió Tarriazo lleno de mojarras mucha mojarra muy buena qué chulada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aparentemente Tarriazo de 8 mojarras miren nomás qué chulada de mojarras qué chulo Tarriazo miren nomás lleno de pura mojarra amarilla chulada arriba, abajo miren nomás por todos lados chulada de Tarriazo pura mojarra amarilla pocas veces pocas veces salen mojarras de este tamaño y así en cantidad señores el día de hoy salió el puño miren están muy buenas ahorita en la tarde mojarras muy grandes de muy buen tamaño señores pura mojarra amarilla especiales para la frita un Tarriazo pocas veces salen Tarriazos así llenos de mojarras amarillas y el día de hoy me tocó miren qué chulada pura mojarra grandísima de muy buen tamaño muy buenas palabritas miren nomás qué chulada bueno no chulada de Tarriazo ahorita en la tarde señores y es que estas mojarras están de muy muy buen tamaño no están chiquitas crecen mucho más grandes claro claro está que si crecen mucho más grandes pero una mojarra del tamaño de una tilapia miren una tilapia disquera miren qué chulas especiales bueno tremendas mojarronas miren de muy buen tempero estas frititas señores no 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 y todas están igual todas están igual por el mismo del mismo tamaño más o menos pura mojarrita muy buena palafrita no es más que chulas juzgue usted Tarriazo de pura mojarra están muy grandes de muy buen tamaño tremendas mojarronas mojarras mojarras blue gear pues ahí está señores chulas de tarriazo tarriazo dedicado tarriazo de pura mojarra señores esta tarricita por aquí donde le damos llega al aire bastante fuerte y no deja tirar la tarra y no deja ni hablar porque zumba muchísimo y este en ratito se calma y cuando se calma pues hay chancita de tirar ahorita está más o menos se calma un poquito pero de repente llega con todo señores pero ahí está chulada de mojarra tarriazo de ocho mojarra señores tarriazo dedicado ahí está ahí está señores miren qué chulo lugarcito vendemos tarriendo el día nada más que mucha mucho aire muchísimo aire en el lugarcito está una chulada una belleza de la guita por aquí con más que no se presta hace mucho aire pero igual voy a seguir echando a ver qué más sale esta tarrecita ahí está la guita mira escucha chau chau hijau chau he ha chau 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 siguen saliendo las mojarrotas no están saliendo muchas tilapias pero están saliendo mucha mojarra muy buena ahí está, chulada amigos, tengo unos saluditos por ahí con mucho gusto el día de hoy por ahí para la familia Grajeda Arevalo desde Tomatán, Jalisco por ahí para Carlos Carrera hasta Houston, Texas Tomás Muñoz y Matilde Torres Sánchez Alonso Guerrero y Chilico por ahí familia Alicea González desde Puerto Rico también tengo por ahí una dedicación de Grito Pesquero por ahí con mucho gusto por ahí para Juan Reyes desde Pacoima, California por ahí para Tomás Muñoz y Matilde Torres Sánchez pues con mucho gusto a este Grito Pesquero para todos ustedes ahí está amigasos complacidos pues ahí está señores miren donde anduve de pesca el día de ahora en la barranca por aquí con esta chulada de vista maravillosa me voy a despedir de todos ustedes por ahí así es tarde me voy con esta chulada de paisaje miren más qué belleza chulo atardecer chulada de paisaje ahí está si es pues nada que Dios me los bendiga por ahí un fuerte abrazo para todos cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima edición de Pesca y Tengas con Chuy hasta la próxima señores chulada de paisaje